A veces es un poco complicado hablar de conceptos tan terrenales y mezclarlos con ideas celestiales. Creo que Jesús vino a revolucionar muchos conceptos y en concreto uno de ellos es qué es ser hombre. Creo que a falta de información se hacen teorías o se hacen opiniones que no coinciden con lo que Dios habla acerca de lo que es un hombre. Alguien dijo que la vergüenza es el cáncer de la masculinidad. El no querer expresar, el no querer decir, el no querer aceptar, reconocer y platicar acerca de las imperfecciones, creo que es lo que está minando mucho la masculinidad. Tenemos la bendición de que nuestra fe no es con una divinidad lejana y distante e intocable. Nuestro Dios se hizo carne y hueso, se hizo hombre. La mayoría de sus amistades, relaciones son superficiales porque tienen que ser el fuerte, tienen que ser el héroe. Pero al mismo tiempo a veces esa responsabilidad limita relaciones significativas y profundas. Vean esta conferencia en Inspira Plus. Igual deberían de haber estado aquí, pero si no alcanzaste, ve y vive esa experiencia en línea. ¡Gracias!